¡Estamos listos! ¡A cuánto queda gasolina en ese tanque! ¡Por ahí viene la Premium! ¡Cerramos fuerte! ¡Let's go! ¡Helicóptero! 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 ¡Oh! ¡Helicóptero! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores! ¡Que se preparen que es lo que viene pa' que le den! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los weekendes ella sale a vacilar Mi gata no va a dejar que él porque ella le gusta La gasolina La gasolina Como le canta la gasolina Una, dos, tres Ella le gusta la gasolina ¡Dale más! Como le canta la gasolina ¡Dale más! La gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luces de pie que está en la sombra le combina Asesina Me domina Aunque el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton en la bocina Ella le gusta la gasolina Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le canta la gasolina? ¿Qué? 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 Ella le gusta la gasolina La gasolina ¿Cómo le canta la gasolina? ¿Qué? Más tú y yo somos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres ¡Dame una huya! ¿Tenemos tú y yo algo pendiente? Conmigo ella se pierde No le cindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Conmigo ella se pierde Tú le GET ¡No le cindes cuentas a nadie! Súmale mamos pa' que mi gata prendan los motores Súmale mamos pa' que mi gata prendan los motores Súmale mamos pa' que mi gata prendan los motores Que se prepared que lo que viene pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los weekendes ella sale a vacilar Mi gata no para de rambiar porque A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Sube, sigue A ella le gusta la gasolina ¿Qué? ¿Qué? Como le encanta la gasolina Sigue en Puerto Rico conmigo, súbelo Sube, sube Sube, sube Sube, sube Maturo, Maturo Maturo, Maturo Maturo, Maturo Maturo Hostess Yadiyan Gracias Puerto Rico, te amo Feliz Navidad, el máximo líder weiter Se lo pide Patiyan Gracias por ver el video.